En Enero es la próxima edición del Festival de la Juventud por la Paz. Arte, Música, Danza, Servicio, Conexión con lo divino, Y amor a los reinos de la naturaleza, Sembrando la Paz. Un llamado a los jóvenes del mundo entero, Para sembrar la paz en humanidad. En vivo, 29 de Enero, Nuevo horario, 19 horas, Por nuestro canal de Youtube. Suscríbete y activa la campana. Sé parte de esta corriente de paz. Conoce más en festival.juventudporlapaz.org. Tehid. ¡Suscríbete al canal!